La marcha del 2 de octubre partió del Tlatelolco al Zócalo a las 16.10. Miles de personas se congregaron para demandar, 50 años después, que se informe el paradero de los desaparecidos y que se haga justicia. Pero la justicia sigue siendo algo inalcanzable en un país en el que el 98% de los delitos quedan en impunidad. La justicia, lo sabe la mayor parte de los involucrados, no llegará para castigar a los responsables del asesinato de estudiantes, pues la justicia demoró tanto que la mayoría han muerto. Sin embargo, las consignas no mueren, las consignas se escuchan y se confirman en los rostros con una sola frase, 2 de octubre no se olvida. La fuerza de una consigna, Foto, Ambeentges. Todos somos estudiantes. Foto, Ambeentges. Ganar la calle. Foto, Ambeentges. El amor también fue una consigna del 68. Foto, Moisés Anaya. Tras la matanza, Rosario Castellanos escribió algunos versos. Este es un fragmento. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Ya esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto? Lee también. Marchan para recordar a los muertos del 2 de octubre de 1968. La lucha sigue. Foto, Ambeentges. Participar para no olvidar. Foto, Moisés Anaya. No hay obscuridad total. Foto, Ambeentges. Podría interesarte. 2.2 de octubre del 68. Fue un crimen de estado. Seab no dejemos morir a Yotzinapa. Omar, sobreviviente de la noche de igual a 50 del 68. La marcha del silencio. El día que los estudiantes callaron ante el gobierno Octavio Ortega, editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneus-bajo.